Hola que tal y bienvenidos sean a mi canal, yo soy Rosaura y les doy una muy cordial bienvenida y por si todavía no me conoces yo soy maquillista profesional y en esta ocasión se preguntarán ustedes por qué tengo a esta personita aquí, bueno porque voy a estar realizando algo que ustedes me han estado pidiendo, algo un poco diferente a lo que comúnmente hago aquí en mi canal y vamos a estar maquillando a Mónica, Mónica gusta saludar aquí a la cámara, qué tipo de maquillaje deseas el día de hoy? Rosaura yo quiero un maquillaje sencillo, sutil, que no sea como muy cargado, así me gusta, natural, ok perfecto y bueno pues ahora vamos a dar inicio con el maquillaje de Mónica y Mónica es una perfecta candidata para un tipo de maquillaje donde vamos a estar trabajando con un párpado encapotado y Mónica para que ustedes sepan es de piel mixta y obviamente de piel madura y voy a iniciar aplicándole unos parchecitos aquí abajo de sus ojos para darle más hidratación se los vamos a dejar por aproximadamente 10 minutos para que su piel esté completamente hidratada mientras dejamos los parches en el área alrededor de los ojos voy a perfilar la ceja de Mónica y primero voy a iniciar aplicando esta pomada que es de la marca de ELF y la razón por la cual opté por hacer esto es porque Mónica tiene sus cejas un poco rebeldes y esto nos va a ayudar a poner el cabellito más en su lugar dándole forma a la ceja ahora vamos a peinar la ceja ahora voy a perfilar la ceja con esta paleta de la marca de Anastasia Beverly Hills y me gusta utilizar esta paleta porque vean tengo una gran variedad de tonalidades y esta es más una paleta artística y voy a iniciar aplicando esta tonalidad que es del tono soft brown y a Mónica le gusta traer su ceja muy natural y es por eso que solamente vamos a dar una perfilación muy natural más que todo rellenando y dándole un poquito más de forma ahora vamos a retirar los parches estoy dando palmaditas aquí para que el producto penetre mejor el residuo del producto que tenemos aquí penetre mejor suavemente porque recuerden que esta área del del ojo es muy sensible y la tenemos que cuidar voy a aplicar también un hidratante para los labios para que esto vaya tomando efecto y el hidratante que estoy aplicando es este de la marca de Vaseline ahora voy a aplicar una base para las sombras y en esta ocasión estoy utilizando esta de la marca de P. Louis y esta es en la tonalidad número 3 para aplicar la base de las sombras estoy utilizando esta brocha plana como pueden ver que es de la marca de Anastasia Beverly Hills y esta es una de mis brochas favoritas porque es plana muy fina y ustedes ya saben que a mí me gusta trabajar con brochas que sean pequeñas sobre todo cuando tenemos el párpado el área del párpado pequeña y también cuando tenemos el párpado encapotado ahora voy a ir preparando la piel y voy a aplicar esta crema de la marca de Anastasia Beverly Hills que está hecha específicamente para piel madura voy a continuar con la aplicación de las sombras y voy a utilizar esta paleta de la marca de Huda Beauty que es la Rose Gold Palette porque Mónica desea una sombra como Mónica una sombra muy sutil si muy natural y con brillo porque a Mónica le gusta brillo así es y bueno vean no me juzguen por favor porque mi paleta está usadita y está un poquito sucia pero opté por escoger esta paleta porque como Mónica lo ha dicho ella quiere una sombra que se vea muy natural pero también que tenga un poco de chispita de brillo voy a iniciar aplicando esta tonalidad que tiene el nombre de Demure que es una tonalidad como un rosa palo me cercioro de que no existan pliegues en el párpado de nuestra base de sombras y ahora voy a concentrar esta tonalidad en la parte alta del párpado casi llegando a la ceja y porque estoy haciendo esto porque como pueden ver Mónica tiene el párpado muy pequeño entonces vamos a subir las tonalidades lo más que se pueda para poder dar la ilusión de que el párpado está más abierto continúo ahora con la tonalidad henna y esta es una tonalidad como pueden ver que es como un color ladrillo y la voy a concentrar en la parte alta de la cuenca la traigo un poco hacia adentro y también la extendemos hacia la parte de afuera trayéndola también un poco hacia adentro para que esto ya vaya marcando completamente la cuenca y esta es la brocha que estoy utilizando, es la brocha 777 de la marca de Vitealian continúo con esta misma brocha y voy a aplicar esta tonalidad que tiene el nombre de Coco y es una tonalidad un poco café oscura y esta tonalidad la voy a concentrar en la parte exterior del párpado y la voy a subir hasta mediación del párpado también y como a Mónica le gusta tanto el brillo vamos a aplicar diferentes tonalidades escarchadas voy a iniciar con Pink Diamond, Moon Dust y termino con esta tonalidad que tiene el nombre de 24K y esta tonalidad la voy a concentrar en lo que es el último tercio del ojo no voy a llegar hasta la V exterior, solamente la voy a concentrar aquí continúo ahora con Moon Dust y esta la voy a concentrar en lo que es la parte interior del párpado móvil ahora con mi dedo voy a concentrar esta última tonalidad del nombre de 24K y la voy a concentrar más que todo aquí en la parte central del párpado ahora retiro cualquier exceso de sombra que me haya caído aquí en el área alrededor del ojo ahora quiero dar hidratación extra en el área alrededor del ojo y voy a aplicar esta crema que es de la marca de L'Oreal que tiene el nombre Eye Defense voy a delinear el párpado con este delineador de la marca de Urban Decay en la tonalidad Corrupt si es posible y si nuestra clienta nos lo permite lo aplicamos también en la línea del agua superior sigo ahora con la base de maquillaje de la marca de Charlotte Tilbury en la tonalidad número 7 ahora voy a aplicar este corrector de la marca de Hourglass en la tonalidad Sepia es una cantidad mínima de polvo que estoy aplicando ahora voy a dar una perfilación muy leve utilizando esta paleta de la marca de Becca de su colaboración con Chloe Malika aplico ahora este delineador de la marca de MAC en colaboración con Patrick Star en la tonalidad Mahogany para el labial voy a estar utilizando dos tonalidades de esta paleta de Tannessa Myrex porque ustedes ya saben que me encanta mezclar tonalidades y voy a estar aplicando esta y esta tonalidad y aquí tenemos el maquillaje de Mónica ya finalizado ¿qué te ha parecido tu maquillaje Mónica? muy bien Rosaura yo estoy encantada, fascinada porque este es el maquillaje que a mí me gusta y sobre todo la base la base la siento muy fresca, muy rica y no la siento pastosa ok yo me siento encantada, muy feliz divina bella y eso es lo que deseábamos y eso es precisamente lo que yo estaba buscando en este maquillaje eso era lo que yo tenía en mente, hacerle a Mónica un maquillaje muy natural que se le vean sus pequitas, que se le vean sus lunares que no lo sienta cargado, que se le vea muy muy natural y de hecho toda la aplicación del maquillaje eso es lo que yo tenía en mente su sombra como pueden ver aunque ella tiene su párpado un poco encapotado vean y damos la ilusión de que el párpado se vea un poco más abierto ¿puedes cerrar el ojo por favor? como ustedes pueden ver enfaticé esta línea aquí arriba para dar la ilusión de que su cuenca ya puedes abrir los ojos Mónica de que su cuenca está un poco más abierta a mí en lo personal me ha gustado me siento muy satisfecha como maquillista como artista porque este maquillaje se le ve increíble a Mónica y bueno, espero que a ustedes también les haya gustado si tienen algún comentario o si les interesa saber algo acerca de estos productos bueno, los voy a enlistar aquí en la cajita de información pero ya saben que me pueden mandar un mensaje y díganme si les gustó este segmento porque yo estaría encantada de seguir haciendo este tipo de videos para ustedes así que nos vemos muy pronto en el próximo video no olviden suscribirse también denle un like diles Mónica que no se les olvide darle un like por favor a este video y si no estás suscrito espero que te suscribas compártanlo y nos vemos muy pronto en el próximo video bye